1, 2, 3 Quiero separarme de ti, ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Tú sabes que te quiero amor y que no soy de espadientos Y que me gusta el lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Voy dejando en mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, espérate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa El corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Bígame lento Así con todo sentimiento Véntame niña No me dejes Lento Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que vea salir el sol No me sueltes 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 La música se adueña de mí Yo me pierdo en mi Yo me pierdo en tu cuerpo Ay, espérate sin miedo o malicia Lléname de tu sonrisa Lléname de tu sonrisa Los dos en tu sonrisa No me sueltes Lléname de tu sonrisa Cierra los ojos Y vivamos el momento Baila conmigo Hasta que vea salir el sol Sama cruz Lléname de tu Al azk influz Lento Lento Gente Fluz Lento Lento Lento